Tengo una gana de cogerte en serio Pero tú solo quieres cogerme Como esa última vez Que los piros empañamos en el mercho Ahora solo escucho los temas del fercho Una llora culo por ley Tú me subes de niveles como si fuera Goku Me das un besito y me curas como Majin Bu Te tengo una propuesta pa' ponernos en mood Si yo soy Sango, tú eres mi Roku Somos actores profesionales Entonces hagamos una peli, gente Y si nuestros sentimientos no son iguales No le veo nada malo a tan solo actuar Actores profesionales Entonces hagamos una peli, gente Y si nuestros sentimientos no son iguales No le veo nada malo a tan solo actuar Actores profesionales Esos videos en el oculto lo comprueban Estas ganas no son normales No tengo dudas pero tengo varias pruebas Mírame como Inuyasha mira a cagome Tengo un par de paisas que me escriben Oye, que mamacita jome Pero el que muestra el hambre nunca come Yo quiero pam pam Tú pones la leche y yo el pam pa' Irnos pa' pom pom Cuchica guay 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 Me hice un español que le meto Porque ninguno te quita el puesto Actores profesionales Entonces hagamos una peli, gente Y si nuestros sentimientos no son iguales No le veo nada malo a tan solo actuar Actores profesionales Entonces hagamos una peli, gente Y si nuestros sentimientos no son iguales No le veo nada malo a tan solo actuar No le veo nada malo a tan solo actuar Lo caggrado